Si igual Carlos Espérate tío, dale unos segundos Que a lo mejor es el mío Yo también lo tengo encendido Espérate que me levanto y me voy A ver si los cojo No, yo la tengo encendida pero la llevo filtrado ya Con lo cual a mi me había descomodado No, tío, tendría que afectarte No, no, yo la tengo No, 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 no No, no, no ¡Vamos! 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 ¡Vamos!